Sí, efectivamente. Bueno, hoy y toda la semana esta y la anterior hemos tenido una jornada complicada, digamos, defendiendo el derecho de los trabajadores. Ya lo hicimos en defensa de la educación durante cuatro movilizaciones y caravanazos que hicimos en la ciudad de San Rafael y simultáneamente en Mendoza y hoy día lo vamos a hacer en consonancia con un paro nacional de salud, ¿no? Porque, bueno, creemos que es necesario reconocer la labor que se está llevando adelante de los trabajadores de la salud y desarrollo social tanto en el país como en la provincia, ¿no? Bueno, recordemos que, bueno, en Buenos Aires fueron reprimidos enfermeros reclamando por salarios dignos y por un justo reconocimiento mientras que acá en Mendoza estamos reclamando la reapertura paritaria desde ya hace varios meses, seis meses, diría yo desde que el gobierno se levantó unilateralmente de la mesa, aprovechando la pandemia existente, ¿no? Que le vino como anillo al dedo para, bueno, eludir esta responsabilidad de discutir condiciones laborales y salariales de los trabajadores, ¿no? Por eso, bueno, hoy día este paro nacional estamos pidiendo reapertura paritaria, acá sobre todo provincialmente, el reconocimiento de los licenciados en enfermería, a los cuales no les quieren reconocer el título, el pago de un bono a todos los trabajadores esenciales, porque no ha llegado a todos los trabajadores de la salud, el pago que se prometió a nivel nacional, acá en el área departamental de salud no se ha cobrado, y hay muchos trabajadores que no lo han cobrado, un aumento salarial de emergencia, y que se continúe con los pases a planta, y bueno, es un logro que se consiguió a través de la lucha de todos los trabajadores, y que se viene pidiendo hace muchos años, pero si bien conseguimos a través de la presión mediática de las redes sociales, porque lamentablemente no hay otra forma de reclamo en esta pandemia, ya que nos cercenan el derecho a reclamar en la calle, limitado por los números de documentos, y bueno, también por una cuestión de conciencia en la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Bien, perfecto. Así que bueno, tenemos más que eso, motivos suficientes para seguir luchando por esto, no se está cumpliendo con el pase a planta de la norma legal que consiguió el sindicato, salvo en el hospital y en el área que sí se ha empezado a notificar, pero en la dirección EGDINA y en la OCEP no se ha notificado al personal para que empiece a presentar la documentación de los pases a planta correspondientes, así que vamos a hacer las presentaciones, ya se ha hecho en Mendoza, y lo vamos a hacer localmente acá para que los trabajadores puedan ejercer su derecho, ¿no? Bien, Gustavo, entonces la medida sería hacer una especie de paro el día de hoy, pero solamente expresarse a través de las redes sociales, ¿salían como una especie de hashtag, tratar de que eso se pueda comentar, o van a hacer algo físico? Sí, en realidad es un paro sin asistencia que ha convocado el sindicato, ¿cierto? Siempre garantizando las guardias mínimas y esenciales, como servicio esencial que es la salud, porque no podemos descubrir la salud de la población, menos en este momento tenemos esta responsabilidad, y lo que se van a hacer, tres concentraciones, digamos, en la provincia y en los hospitales importantes, tanto en el Central como en el Lago Mayor y nosotros acá en el Hospital Chestacón nos vamos a juntar en la esplenada del hospital a las 11 de la mañana, manteniendo la distancia social y las normas de bioseguridad respectivas, ¿no? Bien. Así que esa va a ser la medida de fuerza que vamos a llevar adelante, bueno, pidiendo los puntos de toque de reclamar recién. Bien, Gustavo, ¿tienen pensado, imagino, que no quedará solamente esto del día de hoy, imagino que también van a seguir haciéndolo, ¿tienen planeado con otras acciones durante la semana que viene o los próximos días? Sí, bueno, todo va a depender de si el gobierno llame al diálogo o no, recordemos nuevamente que estamos pidiendo un aumento de emergencia, apertura paritaria, discutir condiciones laborales como corresponde, y estamos pidiendo que se nos pague el aguinaldo que todavía no lo hemos cobrado, ¿no? Si bien el gobernador dijo que iba a adelantar, no ha adelantado nada, es decir, el 9 de octubre dijo que iba a adelantar el aguinaldo, pero un adelanto sería adelantar el aguinaldo de diciembre, no el de junio, que lo debería haber ya pagado, o sea que es para confundir a la gente estas declaraciones que emiten. Claro, es un adelanto de algo que ya estaba trazado, o sea, no tiene mucho sentido. Una vergüenza, realmente las políticas de este gobierno es en detrimento de los trabajadores por completo, tanto en el sector de salud como en el sector de la educación, y en los demás sectores también, tanto municipalmente, donde los salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Ustedes recuerden que en Capital se estuvo reprimiendo a trabajadores en pandemia, pidiendo por un salario que no llegaba a la canasta mínima e indispensable para poder alimentar a su familia.